Comenzamos. La economía de China está creciendo más rápido de lo esperado en aras clave y es probable que este crecimiento se acelere. Ese es el mensaje de los funcionarios en Beijing que publicaron cifras sobre el desempeño económico de octubre. Las calificaciones de octubre parecen alentadoras. La producción industrial aumentó un 6,9% interanual. Las ventas minoristas crecieron un 4,3%, un crecimiento superior al del mes anterior. La producción aumentó constantemente, la demanda repuntó, el empleo continuó mejorando, los precios se mantuvieron estables en general y las expectativas del mercado fueron buenas. La economía nacional ha mantenido el impulso de una recuperación constante. Por primera vez este año la industria de la restauración creció, demostrando aún más la voluntad de los consumidores chinos de mejorar los negocios. Las ventas de cosméticos, joyas y automóviles registraron un crecimiento de dos dígitos. Incluso antes del frenesí de compras de principios de noviembre de este año, el volumen de ventas en línea creció casi un 11% en octubre. Sin embargo, las autoridades afirman que todavía hay motivos de preocupación. Estamos viendo una segunda ola de impacto de COVID-19 en Estados Unidos y Europa. Esto continuará evitando que el mundo se recupere. La economía china todavía está en camino de una recuperación total, pero todavía hay muchos desafíos que debemos abordar. La economía china creció un 4,9% en el tercer trimestre. Debido a la fuerte demanda del mercado, los funcionarios señalan que el consumo, la inversión y la fabricación están en el camino correcto y que es probable que el crecimiento se acelere a finales de año. CGTN en español.